Fue un partido bastante complicado, sabíamos que no iba a ser fácil, no nos funcionó lo que nosotros buscábamos. El equipo Managua fue superior en todos los aspectos, nosotros tratamos de hacer nuestro fútbol, no logramos acoplarnos a lo que buscábamos en el funcionamiento, tanto en defensa como en ataques, nos pasó factura, como también la cancha, sabemos que nosotros entrenamos en cancha natural y venía una cancha sintética, ese siempre va a ser un factor, no es fácil adaptarse de la noche a la mañana. Pero ahora nosotros nos toca seguir trabajando, darle vuelta a la página para enfrentar lo que viene contra Real Externo. ¿Qué son esos aspectos, las conclusiones que saca para mejorar en el siguiente juego? ¿Dónde debe trabajar y corregir? No, el torneo recién comienza, sabemos que hay muchísimos errores, tanto en la fase defensiva como también en la parte ofensiva. Fue muy poco lo que producimos en ataques, en defensa no pudimos neutralizar, más que todo en la parte individual, errores en la marca, eso nos pasa factura y sabemos de que ahora hay que corregir y trabajar para mejorar en los siguientes partidos. Usted viene del fútbol formativo en Honduras, viene en primera división, es su debut, el reto es mantener a este equipo en primera, ¿cómo se siente ante esa responsabilidad? No, bueno, realmente es un debut, no queríamos comenzar así, pero así es esto, queríamos empezar ganando para seguir trabajando de la mejor manera, nos cedió, sabemos de que el fútbol nicaragüense va en ascendencia, va mejorando en todos los aspectos, sabemos de que Nicaragua está para grandes cosas, en comparación con el fútbol antureño creo que está a la par, lo puedo decir así porque en mi debut y pude ver buen fútbol, un buen ímpetu del equipo Managua, un fútbol organizado que dio una vistosidad para su gente y sabemos de que esto es fútbol, y nosotros también buscamos un fútbol bastante vistoso, sabemos de que esto empiece y ahora hay que darle vuelta a la página, tratar de mejorar la parte psicológica.